Soy Martín de los Teros y bueno hoy hicimos el segundo CityBell PoloTour Arena Experience nuevamente en el hípico de CityBell, la verdad que es un lugar espectacular un partido de Kitz que jugó Tanamin contra Palermo Sadrly ganó el equipo de Tanamin y tuvimos un cuadrangular de adultos que salió campeón el equipo de Amado o la Bienvenida de Poblet con los hermanos Cataldi tuvimos que achicar un poquito el tema horario por lo que el equipo Mixton entró la verdad que el evento estuvo muy bien porque hace mucho frío la gente acompañó, una época que no hay caballos porque todos largan creo que estuvo bastante bueno, ahora incluso se escucha de fondo que tenemos una banda en vivo con toda la gastronomía que arma Moro, muchos sponsors, mucha ayuda, mucha gente, muchos premios la verdad que la devolución fue muy buena, les gusta, no lo entienden, mucha gente no entiende el tema de que haya una persona que relate, la verdad que cambia muchísimo porque el polo se juega de otra manera pero la devolución de la gente, mucha gente que se acerca porque es de la ciudad o viene, no sé, el caso de jugadores que vienen con gente de afuera y les encanta es algo nuevo, creo que es una especie de algo que puede llegar a desarrollarse muy bien cuando cambia el clima pero la verdad que gusta mucho, al que no entiende pregunta y el que juega al polo como que se empezó a adaptar, los que repitieron ya jugar dos veces les gustó cambia obviamente porque es más trabado, no se puede correr pero creo que gusta y a mí la verdad que me está entusiasmando más que lo pensé la primera vez y ahora estamos ya pensando en hacer una tercera edición nos vamos a tomar un descanso, tampoco hay muchos caballos para convocar así que julio vamos a tomarnos un descanso y vamos a hacer una gran convocatoria a ver si se nos amplía el horario y podemos armar en agosto el City World Poro Tour Arena Spirit en 3 que seguramente en 10, 15 días estemos ya alargándonos en las redes sociales como para empezar a buscar apoyo, convocar jugadores, inscripciones y empezar con todo lo que esto lleva que es muchísimo tiempo quiero agradecer a todos los sponsors, que yo digo sponsor técnico o es el nombre que son los que colaboran con los premios y a los sponsors que nos ayudan a sostener el evento que son térmica, la climatización, Evergreen, Geriátrico Renacer, Abbey Blue es un Gin Tonic, Arca que se sumó y se queda durante 3 torneos más Pinturas Clima, se sumó nuevo ustedes de Prensa Pueblo que nos acompañan y también tienen su gardel A Travel Group, Moro que también es un sponsor nos ayuda y seguramente se me esté escapando alguno Amado que ganó el torneo también queremos agradecer mucho la rifa a Juan Subía un taco de Casa Zapala a Adolfito Cambiás, una remera firmada y a Corcho Zabaleta y Fredmani que siempre nos dan un montón de cosas de alegría Polo Team así que nada, con eso también espectacular que es algo que no se estila y por ahí traer cosas de jugadores en el polo, pero bueno, es para entregar a un comedor infantil ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.